Jatún Chacachutay, Tincu, Pichus Chacarrúay, Saruá, Fajardo, Ayacucho, la Municipalidad Distrital de Saruá, la Comisión Pro-Restauración del Puente Colgante, Chacacamayu, Barayu, de los Aiyu, Sauja y Juyana, Mayordomo de Aiyus y la Junta Comunal, se complacen en invitar a esta gran faena comunal, histórica y cultural, que muestran nuestros saberes tradicionales, con alta tecnología andina, que nos legaron nuestros ancestros, se llevará a cabo los días 15, 16, 17, 18 de febrero del 2014, Saruá te espera, juntos diremos, si se puede, tarea cumplida, Telésforo, Guasguayo Ramos, tu alcalde. ¡Suscríbete al canal!